Los fans interpretaron como rechazo el momento, aunque solo duró un segundo. Peso Pluma y Nicky Nicoleta están en boca de todos. Ambos están en su mejor momento profesional y han capturado la atención del público con su relación controvertida. Las opiniones están divididas entre quienes ven su conexión como adorable, fruto de una amistad genuina, y aquellos que especulan que la artista argentina está utilizando al intérprete de música urbana. Esto se intensifica debido a sus declaraciones polémicas, incluso comparándolo con algo inapropiado. Durante mucho tiempo negó cualquier romance, insistiendo en que solo eran amigos. Sin embargo, en una entrevista nerviosa mencionó que no le molestaban los rumores. Imagínate salir todos los días con un objeto. Nadie cuestionaría esa rutina. Es normal. No estoy diciendo que seas un objeto. Es como llevar siempre el mismo accesorio. Pero nosotros estamos juntos constantemente y la gente reacciona, comentó Nicky Nicoleta sobre Peso Pluma. Esta actitud ha decepcionado a los seguidores de Peso Pluma, quienes ruegan que abra los ojos y reconsidere esa relación. Este sentimiento se reflejó nuevamente en las redes sociales tras el último gesto de la rapera. Una imagen viral en la plataforma X, aparentemente tomada durante uno de sus conciertos juntos, muestra a Peso Pluma y Nicky Nicoleta dándose un beso. Sin embargo, ella parece estar inclinada hacia atrás con los brazos extendidos y rígida, mientras él sostiene el micrófono y se inclina completamente hacia ella, tomándola de la mano. Nicky Nicoleta parece estar a punto de caerse hacia atrás. Muestra una clara incomodidad. Si retrocede más, requerirá un pasaporte para entrar en otros países. Lo forzado nunca termina bien. Si se inclina un poco más, podrían hacer una nueva película de ciencia ficción. Estos fueron algunos de los comentarios en las redes sociales. Estos fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.